Hola, hoy en Status les presentaremos la decimosegunda entrega de premios de la revista Merca 2.0 a lo mejor de la mercadotecnia y la publicidad en el 2013. Veamos. Esta es la doceava entrega de los premios Merca 2.0. Es un esfuerzo por reconocer lo mejor que se está haciendo en la industria. Tratar de identificar a las empresas que están ganando terreno en el mercado y que realmente están tocando al consumidor o a sus clientes de una forma radicalmente distinta. No es un tema solamente de ventas, eso es importante. No estamos premiando al que más vende. Estamos premiando a las empresas que encontraron esa llave, ese secreto de algún modo para cambiar las cosas. Es sumamente importante que se reconozca lo bueno que está haciendo en el país. Tenemos suficientes problemas en criticar, en dificultades, situaciones anómalas. Entonces, es muy importante que demos un reconocimiento, si podemos, a lo más importante, a lo bueno que se está haciendo en el país. Llevamos ya doce años reconociendo a lo mejor de la industria en diferentes categorías. En esta ocasión son ocho los premiados que tenemos. Y la razón es para darle a conocer a todos nuestros lectores, a todo el público de Merca 2.0, qué es lo que se hizo en este año a lo mejor en estos ocho sectores y qué es lo que están dándole a todo nuestro público. Las categorías son los verticales dentro de la industria. ¿De qué estamos hablando? De agencias de publicidad, tanto internacional como nacional, que tienen una segmentación distinta. Por supuesto, agencias de investigación de mercados, agencias de relaciones públicas, agencias de promoción, agencias de mercadotecnia digital, que están trabajando redes sociales y una serie de cosas. Y, por supuesto, la estrategia mercadotecnia del año, donde lo que estamos buscando es a la empresa que mejor está haciendo el trabajo dentro de su área de mercadotecnia. Y, por último, el medio del año. La verdad es que tenemos una convocatoria muy grande. Es algo muy padre porque cada año tenemos más agencias o más marcas o medios que están interesados en participar en los premios. Obviamente, digo, estos participan siguiendo todos los requisitos que tenemos para poder entrar dentro de la terna y luego ya tener al ganador. Se empieza por reunir la información en los rankings de la misma revista. Para que alguien sea ganador, el primer requisito es tener que haber participado en un ranking porque eso nos permite de algún modo censar el crecimiento y el comportamiento de la empresa dentro de su propia industria. Pensemos en agencias de publicidad. El primer paso es saber, oye, cuánto crecimiento tuviste, qué cuentas ganaste, número de empleados, una serie de cosas. Y eso nos da una métrica de cuáles son las agencias que están destacando. Otro factor que utilizamos es su posición dentro de la industria, cómo domina la conversación, su posición en el aspecto digital. Tienen ellos interés en el aspecto digital, cómo lo manejan, los reconoce la gente, no los reconoce, la situación en el personal, cómo los trata su personal, cómo se sienten. Otro aspecto que consideramos es sus clientes, hablamos con sus clientes. Nos lo explicaron desde, bueno, cuando tuvimos las entrevistas, cuando nos hicieron el favor de confirmarnos que habíamos sido el ganador, nos platicaron un poco cómo habían hecho la selección, toda la investigación que hubo, que no solo es un proyecto, específicamente para el premio que ganamos, ¿no? Que no solo es un proyecto o una campaña, sino es todo un desarrollo de acciones y luego que vienen las votaciones, la selección y todo esto. Te confieso que hay lobbying todo el año, desde ahí por febrero, marzo, empiezan los contactos de las agencias diciendo, oye, fíjate que hemos logrado mucho y por qué no platicamos. Y por supuesto está bien, esa es parte del trabajo y eso nos ayuda a nosotros a tener en el radar a más jugadores. Entonces el lobbying empieza muy temprano en el año y pues cuando les llamas y les dices, primero se les llama y se les dice, estás en la terna, tienes que contestar el cuestionario. Y de ahí empieza un proceso, pues muy emocionante nos parece para nosotros y de intriga para ellos. Y obviamente al final del proceso de terna se les llama y se les dice, oye, si ganaste, no ganaste. Y el ganador se le notifica por carta entregada personalmente por nuestro director general. Es una revista que ha construido una imagen dentro de esta especialización, yo creo la más importante por mucho. Y importante porque logra reunir a la comunidad en un mismo objetivo, ¿no? El sentido de pertenencia, el sentido de orgullo y sobre todo que la trayectoria que ya tiene el Grupo Cátreda para poder hacer estos reconocimientos, las metodologías, los esquemas de evaluación que hacen para poderlos hacer, creo que eso es muy, muy importante porque verdaderamente te siento orgulloso y satisfecho de que te observen desde esa perspectiva, ¿no? No es cualquier premio, ¿no? El Centro Cultural nos encaja perfectamente bien para dar este reconocimiento. Y porque está muy frecuentemente considerado que la publicidad y la mercadotecnia es una forma de cultura. Hoy día hay mucha educación que viene en forma de publicidad. Todas las campañas estas de manejo, antialcoholismo, de superación personal, de cuidado a la salud, vienen a través de la publicidad. Esa educación nos llega a través de la publicidad, es cultural. Continuamos en Estatus en los premios de la revista Mercados.0. Es una distinción que literalmente nos distingue de nuestros colegas, a los que respetamos mucho, a las personas con las que competimos, pero nos distingue, ¿no? Nos pone y nos señala como una agencia que este año los editores nos consideraron dignos de este reconocimiento. Entonces, pues es muy importante esta distinción y lo tomo en serio porque viene de un grupo editorial que hace las cosas muy a fondo, ¿no? Con mucha metodología y que es un periodismo muy bien hecho, ¿no? Lo tomamos como un super reconocimiento. Está súper bueno que la prensa, que cada vez hay prensa más profesional de la industria. La verdad es que es un gran ganador. Estamos en un año, como así digo, complicado, ¿no? En términos de negocios, pero creo que también nos ha dado muchos retos, ¿no? No quiero sonar como pretencioso, pero creo que hemos roto mucho los esquemas de lo de las agencias de publicidad tradicional, porque no somos de las agencias que venden como los fuegos artificiales por cosas bonitas, sino siempre estamos muy orientados al resultado. Entonces, es cuando hablamos con las marcas, es qué es el objetivo que ellos están buscando. Entonces, en base a eso es que se realizan los esfuerzos. Obviamente, sí intentamos que sean las mejores, o sea, que se hagan elementos creativos y vistosos, pero sin perder de vista el objetivo del cliente. Y creo que eso en la industria a veces pesa al revés. Como que es muy bonito y todo, pero a veces no termina de impactar. Y creo que entre los clientes se van dando cuenta. Pues, un reconocimiento a todo el trabajo, de no solo mío, sino del equipo. O sea, hay todo un equipo detrás de esto, tanto de la parte creativa como de la parte que ejecuta. Yo creo que ya te comentaba, Manuel, de todo, que no solo nos caracterizamos por hacer las cosas bonitas, sino hacer las cosas bien. Entonces, pues, es eso, reconocimiento totalmente a todas las horas de trabajo, a todos los desvelos. Llevamos 15 años ya en México trabajando muy fuerte en este mundo de la investigación. Y que alguien tan prestigiado como Merca 2.0 nos reconozca, pues, siempre dan ganas de... Te hace levantar la cabeza, ¿no? Dan ganas de seguir adelante. Sobre todo este año, decía yo hace rato, ha sido un año como lleno de muchas emociones por nuestro 15 aniversario, el 40 de mil logrado a nivel mundial. Y también por lo duro del año, ¿no? Ha sido un año difícil en general para la industria de la mercadotecnia. Nosotros somos una compañía que abordamos la investigación con pasión. Yo creo que, además de que tenemos métodos y tenemos modos de abordar la investigación de una manera muy sólida, somos una compañía que la abordamos con pasión. El talento, la gente que trabaja en Millwall Brown, es lo mejor que hay en investigación en México. Y me parece que esa fue la razón por la que nos dieron el premio este año. La verdad es que estamos bien con todos que se han dado cuenta de lo que estamos haciendo. Como platicaba hace ratito, somos un canal de nicho. Al final de cuentas, nuestro contenido era 100% histórico y el hecho de haber dado este twist en donde empezamos a meter un tintes de entretenimiento y que la gente lo haya respetado y seguir manteniendo la base de clientes que tenemos, aunque hay algunos que se empezaron a molestar por ya no tener tanto contenido editorial, pero logramos que hacer nuestra base, vaya, del top 40 que empezamos a estar en el top 3, creo que eso es de reconocerse. Sobre todo enfocado a los resultados. O sea, porque puede sonar muy bonito una idea, pero si esa idea no da resultados, no tienes engagement con la gente o con el público, la idea puede quedar en el olvido. Lo mencionaron, la estrategia del gran colombiano, la última campaña que tuvimos, por ejemplo, de sincronización con Good Year, nos ha ayudado sobre todo a tener más fiel a ese público que ya no seguía y que ahora está totalmente potenciable con todas estas estrategias mediáticas. History. History ya no está consolidado únicamente, o además de estar consolidado como un canal de televisión de paga, History está migrando a ser una experiencia también de Facebook. De ahí tenemos a la mayor parte de nuestros visitantes únicos que llegan a noticiasdehistory.com. Yo creo que es algo sumamente importante por las características del grupo que lo otorga, la credibilidad que tiene el grupo, pero sobre todo porque se ve el esfuerzo que todo el equipo de trabajo durante tantos años y tantas horas de trabajo al día refleja en un éxito que no nada más es la confianza de nuestros clientes, no nada más es el que podamos compartir los logros de nuestros clientes en el desarrollo de sus ventas, sino también que las metas internas del grupo están siendo alcanzadas y sobre todo lo bien importante, que se genera una comunidad que está comprometida y entusiasta para poder seguir adelante. Es un estímulo enorme, es un aliciente para seguir adelante, quiere decir que estamos haciendo bien dentro de la industria, sobre todo porque se está arriesgando mucho en este negocio, arriesgándose en el sentido de que está saliendo del esquema tradicional y haciendo cosas nuevas, muy innovadoras, muy diferentes y buscando agregar valor de marca, que es lo más importante. Recuerda que para nosotros son muy importantes sus comentarios, por favor sigan participando en el Club de la Publicidad de Estatus en Facebook, síganos en Twitter, arroba Estatus TV y visite nuestra página, status.tv Continuamos en la entrega de premios de la revista Merca 2.0. ¡Suscríbete al canal! La campaña fue sin precedentes en la historia de la comunicación de la industria y del tipo de comunicación. Fue un reality, subimos a una niña a pintar un billboard con las historias de las que gente nos pedía en Twitter. Los números de manera muy rápida, no éramos una marca activa en redes sociales, teníamos 3 mil followers los últimos dos años de Facebook, en 8 días metimos 70 mil seguidores a nuestra página, el Twitter pasó de mil a casi 18 mil, más de 108 millones de impresiones en Twitter, fuimos Trend Topic en dos ocasiones, aparecimos en el mapa de tendencias. Eso es de la campaña, pero al final de cuentas todo se debe a resultados, y resultados específicamente, los segmentos premium crecimos 18% a las ventas, lo cual es algo también muy importante. Yo lo he dicho antes, bien claro, es importante que haya medios de comunicación que cuiden, protejan e impulsen esta industria. Al fin y al cabo, los anunciantes, las compañías, los clientes privados y públicos, tienden a trabajar a marchas forzadas con las compañías y se olvidan de la frescura creativa, del rigor en la planificación, de los bien hechas que están las cosas. Y es importante que haya gente como Merca que genere este reconocimiento. Para mí es importante y merece, ellos son los que merecen realmente el premio. Somos una agencia que se preocupa mucho por el cliente, agachamos, transpiramos, como decía, recién transpiramos mucho la camiseta. Yo no creo que la mejor agencia sea la que no se equivoca, sino la que normalmente cuando se equivoca logra arreglar el problema y ponerse en los zapatos del cliente. El grado de empatía, de saber cuál es la presión que tiene el cliente a cargo de una marca, los resultados que tiene de mostrar, se vuelve un poco la energía, la gasolina que impulsa a la gente a buscar más, a mejorar, a corregir y a prestar mucha atención a los detalles. A veces los detalles, por muy pequeños que sean, terminan haciendo grandes diferencias. Personalmente creo que en los detalles están las grandes cosas. Como dice el dicho, el diablo está en los detalles. Creo que Crossmedia es una agencia muy estratégica. No solo hace creatividad, no solo hace estrategia de negocio, hace un cruce muy interesante entre las dos cosas y eso es lo que hace que sea efectiva. El hecho de que la comunidad de mercadólogos, clientes, creativos, agencias, conozcan la labor de Crossmedia es importante. Este premio nos va a dar mucho exposure, creo. Y hemos reconocido medios internacionales, como en este caso, y nacionales, y no solo medios, agencias. Somos criticados porque a veces reconocemos agencias del interior del país que poca gente oye, pero agencias o empresas o medios del interior del país que poca gente oye en el Valle de México, pero que en su región son muy importantes y que colaboran y construyen marca y construyen imagen y contribuyen al desarrollo de la industria. Como a nosotros nos gusta entender, el ecosistema de mercadotecnia está compuesto por industrias hermanas, industrias que son tangenciales. Para nosotros el diseño es una industria que toca a la mercadotecnia y que es una industria que nosotros probablemente no habíamos atendido con suficiente fuerza. Para resolver esto, a principios del año lanzamos Paredro.com, que es un sitio enfocado solamente a atender el diseño estratégico desde la óptica del área de mercadotecnia. Y estamos fascinados. La recepción dentro de la industria y el nicho de diseño ha sido fabulosa. Y por supuesto, BTL, que es una industria hermana y es parte de la labor diaria de mercadotecnia y está más dirigida al punto uno a uno con el consumidor. Lo que yo vi hoy, hoy ver la premisión de campaña, perdón, de agencia nacional, internacional, yo creo que es como un, qué mejor que un medio reconocido, alguien que creo que nadie cuestiona, sea la persona o sea la entidad que reconozca los esfuerzos de las empresas. Creo que es un punto completamente imparcial. Muchas veces vas a concursos y hay ciertos factores que pueden decidir o no. Aquí yo creo que es alguien que domina la publicidad de México, domina las estrategias de marketing de México, entonces tiene toda la creibilidad de, al menos con las personas que yo he platicado. Continuamos en estatus, en la décimo segunda entrega de premios Mercados Punchero, no se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal! Como nosotros entendemos la mercadotecnia, es que el mercadólogo y el que trabaja en mercadotecnia se debe al consumidor. Entonces, digo, por obviedad el consumidor está en constante cambio y es súper exigente y está todos los días demandando algo nuevo y evolucionando y revolucionando la forma en la que interactúa con su entorno. Entonces, el ser humano es así de complejo. Eso nos exige a nosotros estar sobre revolucionados para tratar de estar en contacto con ellos o si tenemos suerte de estar adelante de ellos. Ese es el trabajo final de los que estamos en marketing. De algún modo, innovar y estar un paso más allá. Mercadotecnia es uno de esos ejemplos locales donde hay una propuesta seria, interesante, fresca. Yo la veo por presente. Si hoy en día si no quiere estar actualizado localmente tiene que estar con su referente totalmente. Lo que hace a un medio el referente son los contenidos. Y es la profundidad de contenidos básicamente lo que posiciona a un medio de esta naturaleza. Siento que los contenidos de Mercadotecnia 2.0 además tienen un grado de actualización importante, porque siempre están buscando tendencia, siempre están buscando estar en la cresta de la ola y eso se vuelve un medio importante para nosotros, para las agencias, porque la capacitación del cliente es algo que a nosotros como agencia digital nos importa mucho. Cuanto más capacitado el cliente, más posibilidad de hacer cosas disruptivas tenemos. Yo creo que es la revista más completa que hay en el medio, en la industria. Aborda todas las temáticas que son de interés y de preocupación, tanto para la gente que estamos en las agencias, como para los anunciantes, como para las marcas. Yo creo que se han ganado además un prestigio en la parte de hacer investigación por su cuenta, hacer rankings, hacer buenas entrevistas. De pronto Mercad 2.0 no se ve como una revista, sino es como el árbitro de lo que está pasando en el industrio de la mercadotecnia. Desde la plática rápida de dos minutos que tienes que saber cuando vas a una reunión, cuando vas a una junta, para saber qué es lo que hay, dos minutitos de sabiduría y de pronto sí te tiene temas a los que puedes ahondar mucho más profundos y demás que son interesantes. Yo soy heavy user de la revista, desde siempre, yo estudié mercadotecnia y siempre me gustó la revista, siempre ha sido lo que me gustó. Y hoy, este año, ha sido una revista que nos ha hecho el favor de cubrir muchas de las cosas que hacemos. Entonces, con más razón, soy seguidor. Porque te tienen el día a día de la industria. De hecho, a mí me llegan diario las notas por mail y aparte de que entro a verlas en el mail, entro tres veces al día a ver la página completa. Me gustan las lecciones, como la que tienen de XY. Me gusta leer esos diálogos también entre generaciones, todas las notas que tienen que ver con relaciones públicas, POP, medios, etc. Tratamos de generar cosas que el consumidor probablemente esté acostumbrado a ver de marcas más grandes y tratamos de pensar formas en las cuales eso aplica a nosotros. Un ejemplo reciente son todo el sistema de notificaciones que lanzó Apple hace tres semanas, digo, hace tres meses, con el iOS 7. Es un lanzamiento que probablemente no tendría nada que ver con una revista y justo encontramos una forma en la cual podemos notificar a nuestros suscriptores de cambios de artículos a través de su navegador en su Mac. Y pues es algo que no tiene necesariamente algo que ver con una revista, pero ese es nuestro trabajo, encontrar formas de hacerle la vida más fácil a nuestros lectores y tener contacto con nuestro contenido. La verdad es que es un trabajo muy padre, o sea, todo el tiempo tienes que estar informado de todo lo que está pasando, no solamente en la industria, sino, digo, en todo el mundo, todas las noticias, todo lo que está pasando. Es una organización, y no solamente lo hago yo, sino gracias a todo el equipo editorial que tiene Mercos 2.0 se puede lograr esto y que todos los días tener a nuestros lectores con más información y con, más que nada, no es tanto también más información, pero con un contenido de calidad. Ha sido un gran año para nosotros. Honestamente, hemos tenido avances en todos los frentes, tanto en la revista impresa como en suscripciones y en publicidad. Y también hemos ganado en dos sectores importantes, que son el sitio web tiene un crecimiento brutal, casi del 150% sobre el año pasado. Cualquier día de la semana deberíamos estar arriba de 35 mil lectores, lo cual es un volumen importante para una revista de mercadotecnia. Y, por supuesto, algo que nos ha, inclusive, sorprendido a nosotros es el incremento de suscriptores a la versión iPad, algo que está a la par con el crecimiento de suscriptores en edición impresa. Las dos van muy bien, muy contenidos. Para Mercados.0 ha sido como para, ¿qué te diría?, la mitad de las empresas de la industria de la mercadotecnia, ha sido un año de contraluces, de contradicciones, de sorpresas. En general, si tú lo divides más o menos a la mitad, la mitad de las empresas tuvieron un año maravilloso, perdón, un primer semestre maravilloso y un segundo semestre trágico. Y la otra mitad de las empresas tuvo un primer semestre malísimo y un segundo semestre maravilloso. En octubre del año pasado hicimos una encuesta con mercadólogos, juntamos poco más de 500 directores de mercadotecnia y les preguntamos cuáles eran las perspectivas del 2014 y te podría decir que por encima del 50% de ellos considera que va a ser un buen año, que va a ser un año en el que se va a invertir más. Sí ven el mercado laboral cauto, es decir, no ven necesariamente una expansión laboral y de puestos, pero la sensación, la sensación, lo que palpas y lo que vemos nosotros como revistas es que va a ser muy muy buen año, va a haber un aumento de inversión en lanzamientos y va a haber un aumento de inversión en medios. Ahora, ¿cómo se van a construir los medios? Creo que eso es lo interesante, ¿dónde van a decidir invertir las marcas? Y eso era algo que normalmente se pactaba en septiembre y duraba todo el año, hoy cambia mes con mes, entonces va a ser un año muy muy interesante. Muchas felicidades a todos los ganadores, a los señores Ratinger, a la revista Merca 2.0 y al grupo de comunicación Catedra por la realización de estos premios que sin duda elevan el nivel de la comunicación en nuestro país. La revista Merca 2.0 y sus premios son parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. La revista Merca 2.0 La revista Merca 2.0 La revista Merca 2.0 La revista Merca 2.0 Gracias por ver el video.